Ya la vemos en pantalla, nuestra compañera Mariana Romero, nos vamos a exteriores. Tomamos contacto junto a ella y vamos a conocer e interiorizarnos sobre una situación de una docente de la Universidad Nacional de Tucumán, cuya situación se agravó notablemente porque quedó directamente sin trabajo después de haber denunciado un abuso. Mariana, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermina. Así es, en marzo de este año nos enteramos de una gravísima denuncia dentro de la Universidad Nacional de Tucumán. Una docente denunciaba a su compañero de haber, literalmente, de haberla golpeado, de haberla atacado físicamente. Entonces, no sabíamos ni podíamos difundir su nombre justamente por protección a las víctimas denunciantes de violencia de género. Hoy ella misma quiere hablar. ¿Por qué? Porque le ha llegado una resolución que la desvincula de su trabajo en la universidad. Estamos con la profesora Amira Jury ya. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Esto está? ¿Sí ha recibido una notificación? Buenas noches. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, lamentablemente, no lo puedo creer. Como usted lo dijo, el 8 de marzo, la situación de violencia, porque venía ya desde el 2020. Yo creo que el contexto de pandemia lo puso más violento al profesor. Te voy a pedir que te lo saques al retorno. Sí. Por ahí es bien. Y cuando te hagan la noticia, yo te voy a decir. Yo le explico a las personas que puedan escucharnos, a mi abogada y a mí, se veía venir lo que pasaba. Yo creo que el contexto de confinamiento que nos tocó vivir por el COVID lo puso más violento. Primero era por teléfono, me decía que no comprendía nada, que le dé con mi marido una violencia extrema. Y bueno, finalmente terminamos a los golpes en el sentido... ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Bueno, el profesor que me atacó, que es el profesor Ramón Eduardo Ruiz Pelle, que tiene una trayectoria importante en la facultad y yo creo que yo también la tengo. Yo trabajo desde 1997. Es muy doloroso todo esto porque es una situación de violencia que realmente no se puede creer que se haya llegado a estos niveles. Él se enoja cuando yo le cuestiono la dimensión tan teológica que le daba a la materia filosofía de la historia. Muy bien, gracias a Dios, digamos. Exactamente. En realidad el profesor ponía en el programa, incluía en el programa donde también aparece mi nombre y mi firma. Yo soy magíster y licenciada en filosofía y también tengo un certificado en Harvard que lo hice justamente en el 2020 de manera virtual, porque Harvard permitía virtual. ¿Él se presenta entonces por esta discusión propia de la cátedra? Propia de la cátedra, como bien dice usted, por el enfoque, por la perspectiva epistemológica, se enoja. Me dice que él es el titular, que yo tengo que cumplir órdenes. Él el día anterior me manda una nota bastante tremenda. Y bueno, yo le digo no es así, profesor. Y cuando yo le digo no es así, profesor, él me toma de los brazos, me grita atrevida, atrevida. Yo logro sacar el brazo derecho, pero el brazo izquierdo no me lo soltaba. Y bueno, tuve que defenderme hasta que logro sacar el cuerpo de encima mío, así que me estaba golpeando. Por suerte mi vecina lo ve, mi vecina Noemí, que ya se presentó como testigo en la causa. Y bueno, se fue, cierro la puerta, quedo temblando. Y bueno, la verdad que casi no voy a la policía, pero me dolían tanto los brazos que tomé mi DNI, los 400 pesos que tenía a la par del termotanque de mi cocina. Y me fui, ni siquiera podía llorar en ese momento. La verdad que es una situación que fue muy tremenda, pero bueno, mucha gente me está ayudando y ahora la universidad me envía una resolución tremenda donde me dice que no puedo dictar clases. Algo que es muy cruel para mí, porque yo amo dictar clases. Y yo lo que menos necesito ahora es que me quiten mi posibilidad de encontrarme con los estudiantes. Yo le pido eso a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, que me restituyan en mi posibilidad de trabajar, porque mi vida es dar clases. Doctora, ¿qué argumenta la Facultad de Filosofía para relevarla de sus funciones? ¿Qué es el término correcto? Sí, ¿cómo te va, Mariana? Sí, principalmente a mí me gustaría aclarar que en realidad Amira está con un término muy cuidado, si se quiere, utilizaron la palabra relevarla, para no decir que le otorgaban algún tipo de sanción precisamente porque no pueden, porque hay un trámite con un expediente administrativo, que este es el volumen del expediente administrativo por una situación de violencia, no de cualquier tipo de violencia, sino de violencia hacia la mujer, y por ende me imagino que algún tipo de preparación deberían tener estas personas y saben que no pueden sancionar a la víctima. Entonces deciden realizar esta resolución por la cual no le permiten a ella el dictado de clases, pero no así, ella sigue continuando cobrando sus sueldos, ¿sí? Hay algo que no entiendo, porque cuando ella denunció al profesor, salieron muchos estudiantes a apoyarle, incluso declararon, se comunicaron con nosotros, y ahora la resolución cita que hay quejas de los estudiantes respecto de Amira. Bueno, esto es una situación muy compleja. En realidad, Amira tiene una denuncia por una situación de acoso laboral desde el año 2013, y hay que contextualizar la situación de violencia. ¿Ella denuncia? Exactamente, ella denuncia en la Facultad de Filosofía una situación de acoso laboral desde el año 2013, que se viene sosteniendo y manteniendo ininterrumpidamente hasta la actualidad. El hecho más grave se detona cuando este señor en realidad la agrede físicamente, jurídicamente, pero son consecuencias de hechos anteriores. Hay alumnos, hay compañeros, hay mucha gente de la comunidad de la universidad que testimonia, que va y brinda su testimonio, no tan solo en sede administrativa en la universidad, sino también en sede judicial, demostrando que efectivamente Amira era víctima de los dichos, de las humillaciones y de las agresiones de esta persona. Hablo de los otros estudiantes, porque dicen que hay estudiantes que se quejaron de ello. Bueno, sabemos que como en todos lados y en las relaciones patriarcales, sobre todo en este sistema patriarcal se cuecen abas y hay una disputa de situaciones de poder. Precisamente ese poder es el que está tratando de someter constantemente a Amira y obviamente ese poder va a buscar adeptos, fidelidades. Y entonces hay una parte bastante importante de la comunidad estudiantil y docente que apoya a Amira Jury y otra tanta que rinde pleitesía y va a prestar fidelidades a esas facciones de poder. Y entonces surgen estos expedientes que casualmente desconocen la perspectiva de género y la situación de violencia de la profesora Jury y la demandan y la revictimizan. Entonces yo exijo que se cumplan con los principios que tiene el protocolo de violencia de la universidad y se tenga en cuenta de que ella es la víctima. Y además que existe una ley nacional, la 26485, que es de orden público y debe ser aplicada también a la universidad porque la universidad es Estado. Y lo más gracioso de esto y lo más tremendo es que pretenden patologizarla, pretenden hacerla pasar a Amira por una inspección médica psiquiátrica para ver si Amira está en sus cabales. O sea, una mujer que denuncia violencia en lugares a donde se disputa el poder necesariamente es loca. Eso es lo que está diciendo la universidad con este caso. Concretamente, muchísimas gracias. A ambas concretamente les vamos a contar para cerrar este tema que algunos escritos a los que hemos podido acceder hablan de las quejas de los estudiantes. Y escuchen bien, porque las quejas de los estudiantes tienen que ver con que dicen que la profesora Amira cuenta los problemas que tiene en la cátedra. O sea, los estudiantes que la denuncian dicen que esto les parece inapropiado, que ella cuente o hable sobre estos problemas que tiene. A ellos les parece inapropiado, les parece que lo hostigan, que les cargan encima un problema que no les es propio y por eso la denuncian a ella. Quiero que tomen dimensión de cuál es la queja. Sí.